Mi nombre es Lissana Barrios, mi hobby es el deporte, estudio cuarto año de ciencia y quiero que me elijan para hacer algo nuevo en la televisión, para que los chicos se sientan identificadas conmigo, para que vean algo nuevo, rostros nuevos, ya que todo no es el físico, ya que hay muchas competencias allá afuera, me considero que los puedo representar y bueno, que voten por mí.